Y yo cuando lo miraba sangrar tanto, yo decía, señor, esta persona tiene laceraciones dentro de su cuerpo. Yo no tengo el instrumento aquí para poder ayudarlo. Y yo intentaba detener el sangrado lo más que podía. Y yo solo le decía, señor, señor, yo aquí no puedo hacer nada más. Nada más no está en mis manos. Solo dale una oportunidad más si es posible. Y le venía comentando a mi mejor amiga, porque ella iba en el carro conmigo cuando yo decidí pararme y decirle, no, me bajo. Yo le decía, durante todo ese tiempo, yo solo le decía al señor, señor, manténlo con vida. Manténlo con vida porque yo no sabía si él tenía familia, yo no sabía si él tenía hijos, si él tenía esposa. Como dice usted, vamos a un tiempo de Semana Santa, que es un tiempo familiar. Y perder a alguien durante ese tiempo iba a ser un proceso bien duro que no se le desea a nadie. Entonces yo solo le decía al señor, manténlo con vida. Yo no sé lo que él haya cometido durante todo su tiempo de vida, pero dale una oportunidad más. Una oportunidad, eso te pido. Una oportunidad más durante todo el tiempo hasta que llegó al ambulante. Bueno, pues también los comentarios de la gente, porque teníamos mucha gente alrededor que nos estaba agobiando y nos decían, no, está botando mucha sangre. O mire que él se mueve o esto. Y le hablaban y él no respondía y eso nos ponía nerviosas a nosotras también. Pero sí, sí, lo primero que se vino a la mente fue él tiene demasiadas heridas internas y yo no sabía por dónde empezar a ayudarle. Un mensaje o un consejo a esas personas que ven a alguien que está caído y que se aglomeran y como dices tú, estaban más bien en lugar de ayudar que afectando. ¿Qué se debe hacer en un momento de eso? Si, por ejemplo, yo que no tengo conocimiento básico de medicina, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable que puede decir a las personas es mantener la calma, ¿verdad? Siempre se debe mantener la calma en este tipo de situaciones. No comentar cómo ve usted a la persona, porque hay personas, como dice usted, no saben de medicina. Entonces lo que va a hacer es crear un histeria entre esas personas y nos va a impedir a nosotros poder ayudarle. Y lo siguiente es evitar estar encima del paciente, porque ese día estábamos bajo el sol de las 12 del mediodía y teníamos tanta gente encima que era imposible para nosotros también poder respirar. Yo aprecio que todo el mundo nos quería ayudar, pero hay veces que uno se debe de abstener a brindar, no a brindar, sino a abstenerse de estar ahí, porque hay momentos en los que se necesitan menos personas para poder atender de la mejor manera. Pero sí apreciamos toda la ayuda, la gente ahí se movió. Él era una persona querida porque todo el mundo lo reconocía bastante, sabían el nombre y todo el mundo se movió a buscarnos los implementos, a llamar ambulancias. Pero sí lo mejor es mantener la calma y evitar estar encima del paciente para que el paciente también se pueda sentir calmado y que sepa que lo estamos ayudando.